Cuatro Después de mucho, mucho tiempo Recién ahora vuelvo a hablarte Qué sensación al escucharte Parece que fuera a ser Ya ves, estoy mucho más viejo Y vos igual aquellos días Que tanto, tanto me querías Ya nada queda, todo se fue Son cosas olvidadas Esos viejos amores Y al evocar tiempos mejores Se van nublando nuestras miradas Son cosas olvidadas Que vuelven desteñidas Y en la soledad de nuestras vidas Abre heridas al corazón Hay en tu voz un dejo triste De peñas y melancolía Y a su conjuro el alma mía Se esfuerza por no llorar Es que a los dos nos hizo daño Resucitar las horas muertas Y el corazón abrió sus puertas A la tristeza De recordar Son cosas olvidadas Esos viejos amores Y al evocar tiempos mejores Se van nublando nuestras miradas Son cosas olvidadas Que vuelven desteñidas Y en la soledad de nuestras vidas Abre heridas al corazón Son cosas olviden de nuestras vidas